¡Bienvenidos al Campeonato Federal del Asado! Hola, soy Sofía Despósito y sí, volvemos al Campeonato Federal del Asado. En la quinta edición, el gobierno de la ciudad, a través de BEA Capital Gastronómica, va a elegir al mejor asador o asadora entre los competidores de todo el país. Ahora vamos a dar una vuelta, porque además de la competencia, hay de todo. Por un lado están los competidores de las 23 provincias y de Cava. Pero además, a lo largo de la 9 de julio, hay más de 60 puestos en donde los invitados van a poder probar la gastronomía de las diferentes provincias. Y además, hay propuestas de otras colectividades, como la alemana, la peruana y la búlgara. Tiene toda una pinta. Seguimos en el Campeonato y acá está María, que es de Mendoza. ¿Está bien aprovechar el festival? El festival, porque nos dijo el señor del hotel que vinieramos que iba a ser hermoso. Así que acá estamos comiendo un sándwich de carne exquisita. Vinimos de la provincia de Tierra del Fuego, la provincia más austral que tenemos los argentinos. ¿Y ya pudieron probar algo rico? Sí, sí, probamos unas costillitas. El precio, la verdad, el precio es muy accesible. Hay variedad en los productos. La gente viene en familia. Muy tranquilo, muy cuidado. Un lujo. En el escenario principal hay shows que ya arrancaron y se extienden a lo largo de todo el día. Y los que vinieron con nenes chiquitos seguramente están en el espacio especial con juegos. Me parece que toda la familia la está pasando genial. Ahora vamos a la competencia. Y ahora acá veo que tenés verduras, tenés bastante verduras, pancito cocinado. ¿Qué es lo que, lo que te, el diferencial que le agregaste? Y los productos que traje salta, traje un ají morrón que es medio picantito y albahaca. O sea, hice dos pestos diferentes como para untar al pan, a la carne. No, confío, confío mucho en mis productos, en lo que es mi región. Así que le vamos a dar lo que es, un poco de lo que es Formosa para que prueben en cada buscado y se sientan como mi provincia. Y ahora Graciela, ¿cómo se siente estar en ese campeonato compitiendo con todas las otras provincias? ¿Cómo estás? Es una felicidad enorme para mí y sobre todo porque crea lazos entre provincias. O sea, nosotros estamos en el mismo hotel, compartimos la misma, es todo y te das cuenta que no estás solo, que bueno, es hermoso, hermoso la verdad. Claudio, venís desde Chubut a representar a tu provincia y ahora, ¿cómo sentís que te fue? No sé si me fue bien o mal, pero estoy contento de haber estado acá, disfruté como nunca y para mí ya ganamos. Hablamos siempre ayer con todos los demás competidores y para nosotros con el hecho de estar acá y que la organización nos haya tratado como nos trató a nosotros, como si fuéramos estrellas realmente. Ya ganamos, cada uno ganó y la vida de cada uno a partir de hoy ha cambiado más allá de si gana o pierde. Ya nos sentimos ganadores y esto es una puerta que no tiene fin. ¡Arriba la conclusión en esta tarde preciosa! ¡Se ha dispuesto linda la cosa! ¡Claro lo grito, señor! ¡Porque el hombre ganador es del pago de Formosa! ¡Qué lindo campeonato! Ya tenemos ganador, pero además nos llevamos técnicas y secretos de todas las provincias. ¡Chao! ¡Nos vemos la próxima!